Música Hoy nos hemos venido hasta Moinac afrontamos la parte final del viaje en uno de los lugares donde ha ocurrido una de las catástrofes naturales de la historia moderna más importante Sí, aquí empezaba un par de años Hoy ya casi prácticamente no queda nada Ya os contaremos en el blog el proyecto Música De hecho este puerto era uno de los más florecientes y de los más importantes que había en toda la zona Con múltiples actividades Pesca, fauna, flora, etc. Música Y si queremos encontrar agua tenemos unos 100 kilómetros aquí adentro y para eso queda muy, muy poquito Más de arar por decir así casi no existe No, 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 no Música